Amarte como te amo, quererte como te quiero Luchar como he luchado por estar contigo Ve que me vale, ve que me vale, ve que me vale Parece mentira que todo ha terminado Tú vas por tu camino, yo por mi lado Parece mentira, mentira Parece mentira que todo se ha muerto Que todo termina amándote tanto que hasta daba la vida Y ahora te marchas, ni siquiera me miras Parece mentira que todo se ha muerto Que todo termina amándote tanto que hasta daba la vida Y ahora te marchas, ni siquiera me miras Me miras, me miras El tiempo, él sanará la herida Y la distancia, me ayudará a olvidar Porque sé que al fin Porque sé que al fin Amándote tanto que hasta daba la vida Y ahora te marchas, ni siquiera me miras Parece mentira, mentira Parece mentira que todo se ha muerto Que todo termina amándote tanto que hasta daba la vida Y ahora te marchas, ni siquiera me miras ¡Suscríbete al canal!